caña para embarcación de la marca okuma el modelo robster boat de 183 metros y tiene una opción de 20 a 30 gramos perdón libras en dos secciones estamos delante de una caña bastante poderosa para pescar desde embarcación fondeada o incluso la podemos utilizar para un curry ligero aquí tenéis la medida 183 y viene en 20 30 libras en una caña de primer precio las anillas son malitas portacarrete de rosca para el que no se quiere gastar mucho dinero en una caña de en desmarcación bueno ya la tenéis disponible entre www.sardepesca.com de la web y nuestra tienda física de aquí del puerto de santo medio sal de pesca